Hola, buenas noches, alegría, distinción, felicidad, glamour y algo más, algo más aquí en este vuestro programa Sexy Show TV Internacional dedicado al mundo de Irlanda, al mundo celta, al mundo del desnudo de las diosas del bosque porque hoy tenemos una diosa y por supuesto ya a partir de ahora ya podéis llamar por teléfono ya están hablando mis compañeros, si ya están hablando ahora para todos vosotros yo vuestro amigo Charlie Chanel os invito entre burbujas, entre música, entre alegría y entre todo lo demás que viene ahora en este vuestro programa a llamar al teléfono que aparece en pantalla porque además tenemos también esos SMS donde quizás, posiblemente, no lo sé, creo que sí y estoy seguro que vas a conseguir a esa amiga o ese amigo de vuestros sueños yo aquí en mi carpeta estoy apuntando a chicos y chicas como vosotros que desean venir aquí a participar pero voy a presentar rápidamente esta noche a nuestra invitada exótica de los Países Bajos nuestra invitada sexy, nuestra invitada cachorra divina que ella misma va a decir su nombre, mira, no voy a dejar que lo diga ella ya están dando las llamadas y además tenemos otra invitada que pronto va a participar aquí en el espectáculo de Sexy Show después de medianoche de Uber Internacional ¡Gracias!